Seguimos dialogando con Miguel Pagano, quien informaba sobre el inicio de la segunda etapa de pavimentación en los barrios Juan XXIII y Pueyrredón. Recordemos, estos barrios fueron duramente afectados por el temporal de 2017. 45 cuadras integran esta obra general, que obviamente mejorará la trama vial del sector. Anteriormente había retomado lo que es la primera etapa, se había retomado de esa obra que estaba semi-paralizada de Juan XXIII. Ahora se inició, aprobado el acto financiero por parte de Nación, nosotros iniciamos la obra de la segunda etapa, que era un proyecto que ya habíamos presentado a Nación, de unas 45 cuadras, estamos hablando de casi 43.000 metros cuadrados de pavimento rígido, de 15 centímetros de espesor, con un gran porcentaje de recambio de cañería también de agua, de cloacas, dada la vejez. Y bueno, esa zona fue altamente impactada por el efecto climático del año 2017. Y bueno, ahí se está trabajando también fuertemente, ustedes lo pudieron apreciar. Un trabajo importante también en Calle Congreso, también contempla la obra ahí, donde justamente había mucho reclamo. Bueno, lo que es la Calle Congreso es otra obra que inició la municipalidad, que se hace con fondos municipales. Esa obra son también casi 40 y pico mil metros cuadrados. Esa obra ronda los 110 millones de pesos. Esa es todo lo que es la Calle Congreso, o sea, la Calle Congreso entre Lisandro y Kennedy, ambas manos, y una sola mano de la Calle Chile, porque recordemos que ahí van los pluviales. Es la obra hídrica que, bueno, que nosotros nos encargamos de hacer lo que son los estudios de impacto ambiental, que estamos entregando a la municipalidad, ya entregamos la parte sur, ahora estamos entregando la parte, perdón, entregamos la parte norte, estamos entregando la parte sur para que pueda Nación, sí, tener vía libre para poder licitar junto con provincia. Pero esta obra que mencionás es la obra con fondos municipales, que es la obra de toda la Calle Chile y la Calle Congreso. Independientemente de la segunda etapa, que sí es completamiento de lo que es el Juan XXIII. ¿Tiene plazo para ambas obras? Cada obra tiene un plazo de seis meses. Bueno, las empresas tendrán que adaptar su equipo de trabajo para ese plazo de obra.